El Pebrador 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 titulares. Liceo San Ignacio realiza fiesta de la chilenidad. Con gran marco de público se presentó en el pedrado Tito Fernández. Adultos mayores dan la bienvenida a la primavera. Con un almuerzo de camaradería y actividades recreativas, el municipio realizó la celebración denominada Bienvenida a Primavera, donde los adultos mayores de nuestra comuna con payas, brindis y mucha alegría disfrutaron de esta actividad que también daba inicio al mes de septiembre. Con música, concursos, sorpresas y un delicioso almuerzo, unos 80 adultos mayores de toda la comuna celebraron Pasamos Agosto. Iniciativa organizada por la ilustre Municipalidad de Empedrado a través del Departamento de Organizaciones Comunitarias y que contó con la visita de Guillermo Sepúlveda Toledo, alcalde subrogante y los concejales Rosa Opaso, Berta Bravo y Ricardo Opaso. Conmemoración que da la bienvenida al mes de septiembre y que indica la pronta llegada de la primavera. Días más cálidos y agradables para una generación que sufre más que el resto con el frío y las enfermedades de invierno, razón por la cual felizmente festejan haber pasado otro mes de agosto. Muy bonito, muy bonito, muy contenta por todo y muchas gracias por todo. ¿Le gustó todo el esfuerzo? Sí, todo, todo. ¿Entretenido? Sí, entretenido, todo y tanto adulto mayor, contentos todos. Yo no puedo participar porque estoy enferma de una pierna. Ya, pero le parece bien, entonces lo pasamos bien. Sí, lo pasamos bien, todos lo pasamos bien. Muy bonito, entretenido porque nosotros la única vez que lo podimos entretener, lo más que esta fecha. Como adulto mayor, yo por lo menos yo no voy a ninguna fiesta, pero a esta vengo. ¿Le parece bien, entonces? ¿Lo pasó bien? Me parece bien, me reí y casi me caigo también. ¿No lo pasó bien? Pero lo pasa bien, muy bueno porque uno se lo pasa en la pura casa, no sale para ningún lado y aquí ya se junta con conocidos, conversa, se distrae, todo eso le hace bien a uno como vieja ya. Ya, ¿le parece bien, entonces la que es? Sí. ¿Cómo lo pasó hoy día? ¿Lo pasó bien? Bien, pues, sí. Y uno conversa con más gente y en la casa, puro en la casa nomás, haciendo las cosas. Se hace bien, pues. Este tipo de encuentros permiten que los adultos mayores tengan la posibilidad de disfrutar y distraerse. Además, estas instancias son propicias para reconocer y agradecer a cada uno de ellos, por lo que han entregado a través del tiempo, por su dedicación y por su siempre activa participación, destacando su compromiso, responsabilidad y puntualidad. Palabras que fueron entregadas por Guillermo Sepúlveda a nombre del municipio, el alcalde Manuel Báez y el Consejo Municipal. Efectivamente, desde hace un tiempo, nosotros dejamos de celebrar Pasamos Agosto, porque creemos que más importante de celebrar algo que ya pasó, es celebrar lo que se viene más adelante. Y especialmente con los adultos mayores que están reiniciando una nueva etapa en su vida. Entonces, el municipio lo que busca es que sean más inclusivos, que sean participativos, dotarlos a ellos de una serie de actividades que le permitan estar siempre vigentes en la sociedad, estar vigentes como personas. El adulto mayor, especialmente de familias vulnerables, sufre por la soledad. Y actividades como esta, ayer se desarrollaron gym canna, jugaron con los globos, les da vida, les da deseo de mantenerse activos. Y eso es lo que precisamente busca el municipio, eso es lo que este año el alcalde, don Manuel, quiso resaltar una vez más y muy complacido, porque fue importante la cantidad de adultos mayores que participaron de esta actividad. Es necesario destacar el ánimo y entusiasmo que tienen los adultos mayores de la comuna, el compromiso que asumen, en lo que para ellos se transforma en una fiesta. Se ríen, juegan, bailan, se mantienen activos, demostrando que son un segmento de la población muy participativo y que disfrutan de cada una de las actividades que el municipio desarrolla para ellos. Pasamos a agosto, una iniciativa que reúne, activa y motiva a los adultos mayores de nuestra comuna que dejan de sufrir con el frío invierno e inician la etapa de primavera-verano. Una instancia para compartir recuerdos e historias, llenarse de risas, juegos y abrazos. Un momento de reconocimiento a su esfuerzo, trabajo, un espacio de entretención y apoyo para toda una generación que en un pasado no muy lejano entregó su máximo esfuerzo para hacer de Empedrado un lugar mejor para todos. Esperaba que llegaras, te esperaba primavera, pues sabía que traías para mí un nuevo amor. Es amor que siempre llega, llega con la... Gran trabajo y dedicación de profesores, asistentes de la educación, padres, apoderados y alumnos se vio reflejado en la fiesta de la Trinidad del Liceo San Ignacio, en la enseñanza básica el día martes 5 y en la enseñanza media el día jueves 7 de septiembre, donde los alumnos realizaron la presentación de bailes tradicionales, haciendo un recorrido por la zona norte, centro y sur de nuestro país. Además de los stands de gastronomía que los apoderados prepararon para el público asistente. Llegó septiembre, mes de la patria, mes de festejos y celebraciones, mes en donde nuestras costumbres y tradiciones, nuestra música chilena y la danza nacional suenan por todos lados. En Empedrado fue la comunidad educativa de la Escuela San Ignacio la encargada de iniciar estas celebraciones, con su tradicional fiesta de la chilenidad ejecutada el día martes 5 de septiembre. Desde las 9 de la mañana comenzó la instalación de los stands, que ofrecieron al público distintos productos típicos, entre ellos empanadas, anticuchos, chorrascas y almuerzos, los cuales fueron visitados por una buena cantidad de público. Más tarde, desde las 14.30 horas, se dio inicio a la presentación artística y musical, con coreografías, bailes y representaciones del folclor chileno, abarcando de norte a sur, en donde destacó el compromiso de los profesores, padres y apoderados, y la personalidad de los alumnos, quienes se presentaban muchos de ellos por primera vez ante un público masivo. Salió todo coordinado, preparado, se observa que hubo dedicación de parte de los profesores, de los que estuvieron a cargo del taller de música y folclor, porque para presentar un evento de esta magnitud, se necesita tiempo, se necesita espacio, dedicación, para tener el resultado que tuvimos hoy día. Muy contenta, agradecida a los colegas del colegio, de la presentación que ha tenido la Escuela Básica en esta tarde, porque todos los cursos participaron a un nivel muy parecido. Entonces, por eso estoy contenta, creo que la gente también se fue contenta, hubo participación masiva de los alumnos, y eso se observa bien desde afuera. Se destaca la labor de los docentes y la organización llevada a cabo por la dirección del establecimiento, quienes cada año se han comprometido a ir mejorando esta celebración, que entrega valores y resalta nuestras costumbres y tradiciones del campo chileno. Mientras tanto, el día jueves 7 de septiembre, fue el turno del nivel de enseñanza media, quienes también, desde muy temprano, levantaron sus estantes, con productos típicos chilenos, apoyados por los padres y apoderados, quienes se dan el tiempo y compromiso para trabajar junto al establecimiento, en el fortalecimiento de esta iniciativa criolla. A las 14.30 horas, y con un buen barco de público, comenzó la presentación artística, donde los alumnos, de primero a cuarto año de enseñanza media, rindieron homenaje a nuestra música y símbolos patrios, destacando en esta oportunidad la interacción artística con algunos juegos tradicionales, ejecutados por el público presente y alumnos, tales como el emboque, el juego al trompo, tirar la cuerda, entre otros. Muy contento, muy satisfecho. Este año, exactamente, mucha participación. Tuvimos los chinchineros, un grupo criollo, más o menos a la una, dos de la tarde, y la participación de los alumnos fue masiva, como también lo están. Como director del Liceo San Ignacio, me siento muy satisfecho, muy contento de que haya ocurrido en estos términos, donde hemos ganado todo. Ha sido una tarde criolla, folclórica, y esta noche aún más. Por lo tanto, agradezco a todos los que han estado presentes. El Edil Comunal y Consejo Municipal estuvieron presentes en ambas celebraciones, destacando el gran trabajo que desarrollan los alumnos, el nivel de organización y el compromiso de los padres y apoderados con estas actividades extracurriculares. Felicitarles, como también a todos los apoderados que están junto a nosotros, y ellos en este año han hecho stand especiales. También se han preocupado del escenario, y esta preocupación, y felicitar también a todos los profesores, al director, y a todo su equipo que han gestionado esta actividad de la chilenidad, y ha habido una muy buena participación de toda la gente. Solamente pedir a la gente que lo pueda pasar muy bien este 18, y que tenga, ojalá, mucho cuidado, y cuidarse de todo lo que provoca todo esto, es fiesta muy larga, o sea, ser moderado en todo lo que tiene que ver con el tema del trago, para poder tener un 18 realmente tranquilo en familia, de preocuparse un poco de no tener exceso. Y feliz, feliz por todo lo que se está realizando, y todo en bien de la comunidad. Este es solo el inicio de las fiestas patrias en nuestra comuna, las cuales continúan la próxima semana con las escuelas rurales, el acto oficial y desfile, juegos tradicionales, y la feria costumbrista gastronómica artesanal, todas ellas enmarcadas en el programa de fiestas patrias, que el municipio local ha preparado para este año 2017. ¡Gracias! ¡Te encuentro que la inclusión es fácil! En Chile somos todos diferentes. Están los que les gusta hacer deporte y los que prefieren ver deporte. Los que son de aquí, los que están de siempre y los que vienen llegando. Están los que esperan y también los que avanzan. Los que acortan distancias, los que saben de ceviches y los que saben de salsa. Las que bordan con las manos y los que hacen arte con los pies. Los que pelean a ratos y los que luchan toda la vida. La inclusión es eso, respetar y valorar nuestras diferencias. Nos podemos complementar, aprender del otro, inspirar. Todos somos importantes y Chile, Chile nos necesita a todos. Tu aporte personal es el 70% de la mente. Celebremos las diferencias, abracemos la inclusión. Teletón, 1 y 2 de diciembre, el abrazo de todos. Dice la palabra del Señor, que son bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en sillas de escarnecedores asentados, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Amados hermanos y hermanas de la fe, como también a toda nuestra comunidad de empedrado, queremos recordarle que año tras año, nuestra amada iglesia, metodista Bentecostal de Chile, celebramos el mes de la Biblia. Septiembre, además de ser el mes de la patria, es también el mes de la Biblia. Nosotros lo recordamos con mucho cariño. Amamos la palabra del Señor y, por lo tanto, invitamos a toda nuestra comunidad de empedrado para el último domingo del mes de septiembre. Poder compartir con ustedes esta bendición, donde realizaremos un desfile ese día, comenzando de Población Alto Los Robles hasta llegar a nuestro templo. Luego, por la tarde, también un servicio de alabanza y de adoración a nuestro Dios, en el cual esperamos agradar a nuestro Dios, entregar todo de parte nuestra para adorar al Señor y compartir también palabras del Señor junto a toda nuestra comunidad de empedrado. Es nuestro deseo que Dios bendiga a nuestra comunidad, bendiga a nuestras autoridades y bendiga desde los más pequeños hasta los más ancianos. Dios les bendiga y muchas gracias. ¡Gracias! 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 Con el objetivo principal de que los vecinos de nuestra comuna puedan resolver dudas y poner reclamos, la Oficina Móvil del Servicio del Consumidor, CERNAC, en conjunto con su director regional, Esteban Pérez, visitará nuestra comuna el pasado viernes 1 de septiembre, instancia en donde el director y la primera autoridad comunal, tras sostener conversaciones, se llegó al acuerdo de que las próximas semanas dicha entidad pueda instalar una oficina comunal, gracias a un convenio a realizarse con la ilustre Municipalidad de Empedrado. Estamos hoy día en lo que probablemente es la expresión más palpable y visible del trabajo en terreno que realizamos como Servicio Nacional del Consumidor. Estamos hoy día en la comuna de Empedrado, iniciando la visita durante el mes de septiembre a la región del Maule, de esta oficina móvil que nosotros hemos denominado el CERNAC Móvil. Es una oficina que está habilitada para recibir consultas y reclamos en temas de consumo, está siendo atendido por una ejecutiva del servicio, tiene todos los requerimientos técnicos para que los consultas y los reclamos sean ingresados inmediatamente al sistema, de tal manera que nos permita entregarle una resolución más rápida y óptima a los consumidores que se acerquen a ella. Dentro de las próximas semanas vamos a tener una oficina comunal que funcione en convenio con el Servicio Nacional del Consumidor y que le va a permitir a las vecinas y vecinos de Empedrado hacer sus consultas y sus reclamos en dependencias del municipio. Ya no va a ser necesario que concurran a Constitución, que vayan a San Javier, que vayan a Talca, para poder hacer sus consultas o reclamos en temas de compra y del derecho del consumidor. Con el objetivo de realizar un mapa colaborativo, participativo de gestión de riesgos y prevención de incendios forestales y estructurales en la comuna de Empedrado, luego de lo ocurrido en los primeros meses de este año 2017, en conjunto con la comunidad y distintas entidades presentes en la comuna, entre ellos, dueños de empresas forestales, empresas de telecomunicaciones, empresa eléctrica, además de la participación de servicios públicos, entre ellos, el municipio local. Servicios de emergencias, tales como carabineros, bomberos, entre otros, la Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático, está llevando a cabo mesas técnicas para poder realizar dicho mapa colaborativo. Es así como la mañana del día lunes 4 de septiembre llevó a cabo su segunda mesa técnica en dependencias del Centro Cultural. Esta segunda mesa colaborativa, esta vez trabajó en la identificación de los principales riesgos en donde los presentes reunidos en grupos vieron las problemáticas y ver cómo poder darle solución a estas y así prevenir futuras catástrofes en la comuna de Empedrado, en el sector rural y urbano de nuestra comuna. El municipio local tiene programadas diversas actividades para conmemorar un nuevo aniversario patrio en nuestra comuna, actividades entre las cuales destacan las celebraciones de la chilenidad de las escuelas Pedro Antonio Tejos y María Olga Vega, además del sector urbano ya realizadas, en donde en conversaciones con nuestro canal, el alcalde aprovechó de realizar un reconocimiento a los establecimientos, profesores, padres y alumnos por la calidad en sus presentaciones en estas ya tradicionales fiestas de la chilenidad. Ya estamos en el mes de septiembre participando con todos los colegios en el mes de la chilenidad y esto ha permitido la participación de los niños, de los cursos, de los padres apoderados y destacar la preocupación de nuestros papitos, mamitas que han demostrado el cariño con sus hijos y la preocupación, ¿no es cierto?, en poder tener las vestimentas que es un costo no menor, pero se han hecho los esfuerzos y han demostrado una calidad en la presentación y destacar también la preocupación de los profesores, ¿no es cierto?, y también a toda nuestra comunidad que ha participado de esto. Esto es una fiesta que se realiza todos los años y ellos han destacado en todos estos temas que ya les hemos mencionado. Otras actividades a destacar son la misa de acción de gracia y el acto oficial y posterior desfile de fiestas patrias a realizarse la mañana del día viernes 15 de septiembre comenzando esto a las 10 de la mañana y por la tarde los juegos tradicionales los cuales se llevarán a cabo en la medialuna municipal. Invitarle al acto oficial de fiestas patrias y el desfile que se va a realizar en la plaza en la mañana hay una misa de acción de gracia y el desfile a las 11.30 horas así que están invitados a participar como también a los juegos tradicionales a las 3 de la tarde en la medialuna. Otra novedosa actividad a realizarse es una fecha gastronómica costumbrista artesanal a desarrollarse los días 16, 17, 18 y mediodía del 19 en donde se invita a los habitantes de nuestra comuna y visitantes a disfrutar y participar de esta. Es destacar la preocupación de la municipalidad en este año de poder realizar algunas muestras especiales de familia en fiestas patrias y eso lo vamos a realizar acá en la plaza los días ya señalados 16, 17 y 18 y lo importante de esto que también vamos a tener algunos grupos que nos van a estar acompañando a participar de esta hermosa fiesta y lo queremos hacer en familia así que esperamos que la familia vaya tranquila con una visita y pueda degustar de todo lo que se va a realizar y tener así que lo esperamos esperemos que esta fiesta tenga la mayor seguridad posible y que todos lo puedan disfrutar también vamos a tener domaduras el día 19 de septiembre también en la medialuna de nuestra comuna a las 3 de la tarde así que va a ser un hermoso espectáculo esperamos que puedan estar presentes como familia para poder disfrutar este hermoso 18 en familia así que quedan invitados y muchas gracias y un gran cariño para estas fiestas patrias El municipio local invita a celebrar las fiestas patrias en familia en un ambiente agradable disfrutar de las actividades que el municipio ha preparado para así hacer de esta celebración una fecha para recordar y no lamentar Este miércoles se realizó la sesión ordinaria número 28 del Ilustre Consejo Comunal sesión que fue encabezada por su presidente el alcalde Manuel Baez Engajardo y contó con la presencia de la totalidad de los concejales Revisamos los detalles de esta reunión en la siguiente nota El pasado miércoles 6 de septiembre el Consejo Municipal de Empedrado llevó a cabo la sesión ordinaria número 28 reunión que fue presidida por el alcalde Manuel Baez Engajardo y que contó con la asistencia de la totalidad de los concejales Cita que dio inicio con la lectura del acta anterior la cual fue aprobada por unanimidad Posteriormente ha sido de lectura por parte del secretario municipal a la correspondencia recibida y despachada en donde destacó la solicitud de subvención municipal para la rama femenina por su participación en un campeonato de baby fútbol femenino en la ciudad de Constitución la cual fue aprobada por todo el consejo municipal Además de una misiva proveniente desde el cuerpo de bomberos quienes solicitan subvención municipal para un cierre perimetral sólido en su cuartel de bomberos lo que permitirá implementar una nueva sala de máquinas exigencia mínima para poder postular a un nuevo carro aljide a través de la Junta Nacional de Bomberos la cual fue aprobada por el consejo municipal Más tarde el Edil Manuel Baez dio a conocer su cuenta presidente donde destacó una serie de reuniones y actividades oficiales en representación del municipio entre ellas una reunión junto al ministro de energía Andrés Rebolledo donde trataron temas sobre electrificación rural tradicional solar y electrificación a través de residuos forestales para nuestra comuna cita llevada a cabo el pasado jueves 31 de agosto en Santiago informó además sobre la visita del director regional de CERNAC Esteban Pérez para la reactivación del convenio de colaboración mutua entre ambas instituciones lo que implicará la creación de una oficina que atienda en el municipio los requerimientos de los usuarios reunión ejecutada el primero de septiembre y su asistencia a una reunión de la Comisión de Educación realizada en el ex Congreso Nacional de Santiago cuyo objetivo fue analizar la situación de los municipios que carecen de los recursos necesarios para pagar las sumas adeudadas a los profesores por concepto de bonificación proporcional mensual establecida en la ley número 19.933 y 19.410 reunión ejecutada el pasado 4 de septiembre Más tarde el Consejo aprobó dos modificaciones presupuestarias para el Departamento de Salud la primera nuevos ingresos por 4 millones de pesos recuperados por licencias médicas y una modificación presupuestaria para el pago de programas de atención a usuarios mientras tanto que para el Departamento de Finanzas Municipal se aprobó una modificación presupuestaria para el pago de servicios consultorías y mantenciones de obras civiles por un monto de 24.820.000 y el ordinario número 603 por un monto de 23 millones de pesos por ingreso de convenios de colaboración mutua firmados con los municipios de Teno y Mejillones destinados a la construcción de viviendas la compra de materiales y cajas de ayuda social todo ello dirigido a los damnificados por el incendio forestal ocurrido en el pasado mes de enero luego de un pequeño receso el consejo se reanudó con la entrega de incidentes por parte de cada uno de los concejales instancia donde Patricio Peña y Lillo dio a conocer la molestia que existe en un grupo de profesores de la comuna por una serie de errores financieros que se han presentado lamentablemente la aplicación de la carrera docente no ha dado los frutos que nosotros esperábamos y han habido muchos profesores y también asistentes de aula que han visto disminuidos sus remuneraciones que no se les ha incorporado todo lo que correspondía y que eso obviamente no está generando problemas muy grandes por eso es que yo ahora planteé al consejo entregué inclusive antecedentes liquidación del sueldo que prueban lo que estamos planteando hay además informes de parte de algunos directores establecimientos que acreditan esto una serie de errores y bueno esperamos de alguna manera armar un equipo de trabajo el próximo martes a raíz de la reunión de la comisión de educación que permita juntar a todos los actores incluyendo obviamente a los representantes de los profesores y que busquemos alguna medida diseñemos las estrategias que sean necesarias y que permitan que este tema se regularice porque es bastante complicado hay casos de profesores que recibieron menos de un tercio de la reunión que correspondía y que obviamente genera inconvenientes así que esperamos que en esa reunión podamos al menos resolver parte importante de los temas que se están produciendo ya en los meses de julio y agosto el concejal Peñalillo también se refirió a la aprobación por parte de todo el consejo de la subvención solicitada por la rama femenina del club deportivo esmeralda felicitar al club deportivo esmeralda aprobamos la subvención para la rama femenina del club deportivo esmeralda que está participando en un campeonato en constitución esperamos también la solicitud del club deportivo central unión de la rama femenina también con la finalidad de poderles colaborar y bueno la idea es poder seguir trabajando y colaborando con cada una de las instancias que se nos presenten hemos tratado hemos estado en una reunión bastante larga se tocaron bastantes temas y nosotros esperamos que efectivamente estos puedan concretarse porque no basta solo con plantear los temas sino que también es importante que la administración los recoja y pueda efectivamente darles una solución que es lo que nos preocupa aprobamos las modificaciones presupuestarias para poder ir en ayuda a través de aportes que hizo la municipalidad de mejillones y de eteno para ir en la ayuda a las familias que fueron damnificadas a través de unas casas materiales de construcción y algún tipo de ayuda social que permita de alguna manera aminorar un poco todos los problemas que han tenido tanta gente en nuestra comuna fruto de los incendios por su parte la concejala Berta Bravo se refirió a una iniciativa llevada a cabo junto a los vecinos del sector Laurilla Junquillar quienes se reunieron e hicieron un aporte para la compra de material que les permita mejorar los accesos del lugar camino que se ha visto muy afectado por los trabajos realizados a través de la conservación global de caminos y ya están cansados de pedir a la empresa que mejore las condiciones sin encontrar respuestas positivas Yo en muchas innumerables ocasiones he planteado esta dificultad esta molestia no tan solamente mía ni de algunos vecinos sino que es algo que mucha gente puede ver en terreno lo que está ocurriendo con el camino Junquillar camino Junquillar lo que va a ser también el acceso lo que va a tener el futuro embalse que se está construyendo en la comuna bueno es la empresa Santa Fe es la que tiene adjudicado la mantención de este camino y no tan solamente de ese camino sino que también la continuación de la ruta M40 que es la carretera que va hacia Sausal y es una molestia reiterada sobre todo lo pueden dar fe también todas las personas que transitan por ahí entonces posterior a muchas quejas fui personalmente a la empresa Santa Fe donde no recibí ningún tipo de respuesta después también pedí a través del municipio la posibilidad de la compra de material para poder arreglar algunos sectores como es un camino alternativo que es un camino vecinal ya que tampoco es un camino que pueda transitar toda la gente que quiera y nunca tampoco tuve respuesta finalmente nos organizamos entre alrededor de 22 familias más o menos y logramos comprar dos camionadas de material las cuales se pudieron esparcir en este camino vecinal así que igual dar gracias a la comunidad en sí porque ellos son súper comprometidos y mientras haya personas que lideren y puedan estar cada vez inculcando que es para un beneficio de ellos mismos ellos siempre van a hacer un gran aporte para la comuna así que no contenta con eso de esperar que las personas que transiten por ese camino que obviamente no se permita el acceso a camiones o maquinaria que en una oportunidad también después de que los vecinos estuvieron con pala y carretilla ingresó una maquinaria de Santa Fe disculpando el término que Arepa lo pasó por el lugar que apenas entraba la máquina que era una moto niveladora destruyó el camino nuevamente pero vamos a ver ahora que dure esto que se hizo el día sábado 26 ahí trabajaron las familias así que esperar que dure y que para que las personas puedan transitar tenemos mucho adulto mayor personas que trabajan y necesitan transitar por ahí y como para finalizar y la guinda de la torta Santa Fe no se ha hecho presente ni hasta la hora en ese camino éxitos como el atrinque me gusta el vino la casa nueva entre otros fue el repertorio que presentó en nuestra comuna Tito Fernández el temucano en una velada folclórica realizada en dependencias del Liceo San Ignacio con esta actividad se dio también el vamos a la celebración de fiestas patrias en nuestra comuna y si alguno habré perdido con muchos los años ganados porque cada uno traslado vale por 10 más de mí más de 500 personas llegaron hasta el gimnasio del Liceo San Ignacio para disfrutar de una velada folclórica donde el plato fuerte de la jornada fue la presentación del cantor popular Tito Fernández el temucano quien con más de 50 años de trayectoria artística encantó a los asistentes que llegaron al recinto liceano evento que dio el vamos oficial a las actividades de celebración de fiestas patrias en la comuna la jornada inició con la presentación del dúo Raíz del Canto conformado por los profesores Pedro Garayolate y Juan Garrido Castro quienes amenizaron la previa mientras que autoridades y el público se acomodaba para compartir una mesa con delicias típicas tortilla y sopa y pillas con pebre más un reconfortante café caliente esta única presentación del temucano en empedrado estaba enmarcado en el proyecto la magia cultural en empedrado financiado por el fondo de teatros del gobierno regional del Maule y contó con la visita del diputado de la república Pedro Álvarez Salamanca el consejero regional César Muñoz el alcalde Manuel Báez y el consejo municipal de empedrado en pleno bueno esta presentación de Tito Fernández marcada dentro del proyecto la magia cultural de empedrado no es cierto que tenemos actividades en el marco de este proyecto desde marzo a diciembre y bueno un tremendo marco de público abriendo las celebraciones de fiestas patrias en la comuna de empedrado más de 600 personas llegaron hasta el gimnasio de liceo pese al día frío de hoy pero el calor humano y el calor de Tito Fernández en realidad animó el ambiente así que muy contento agradecido también de la labor de los funcionarios municipales de distintos departamentos que trabajaron para convertir esta actividad cultural en un gran evento del mes de septiembre a las 20 horas y bajo un espontáneo aplauso del público subió al escenario el temucano quien realizó un recorrido por sus grandes y más reconocidos éxitos temas tales como el mañungo el atrinque el profesor así es la cosa la casa nueva la cueca del choro me gusta el vino y una serie de rimas formaron parte del show presentado por el artista quien subió al escenario junto a su hijo que lo acompañó con la guitarra si la verdad en primer lugar un saludo cordial a toda la gente que está viendo esta nota yo si todavía estoy impactado creo que tengo un par de días para sacármelo de dios no los borreros ¿por qué no nos mostraron? vi algunas cosas pero no es lo mismo es poquito estar aquí oye me imaginé un momento por un momento lo que era ese incendio en el garcio vamos a decir o sea no sé no tengo palabras para expresar lo que siento yo en este momento es la venta el temucano señaló que hace más de 15 años no graba discos aún así indicó que en ciertas oportunidades revive a Tito Fernández quien aún está vigente en las nuevas generaciones situación que le llena de orgullo pues el canto popular es un arte que lo ha llevado la sangre y cuyas historias en su mayoría son parte de su vida personal en todas partes me reciben con el mismo cariño y les estoy muy agradecidos muy agradecidos a todos a todos los chilenos donde yo quiera que vayan todas las semanas voy a algún lugar y me encuentro con el mismo fenómeno es muy bonito eso yo hace 20 años que no grabo discos están como convenciéndome que grabe un disco ahora que se llamaría desde mi retiro yo me retiré de los grandes escenarios famosos y todas esas cosas no voy a eso nunca más nunca pero un escenario como este que es un escenario modesto de un pueblo chico si vengo a eso sí pero ya hice mi carrera no tengo nada de que quejarme distintas generaciones entonaron las canciones del temucano quien emocionado recibió de manos del alcalde Manuel Baez un reconocimiento y agradeció el cariño del público antes de interpretar la última canción de la noche dejando el escenario pasada las 21 horas cerrando así este mágico encuentro con el público de Pedrado estoy muy contento porque me hayan hecho esta nota a mí no me gusta mucho la televisión porque llega la televisión y te arma todo una misa escena y yo no conozco ustedes no me dijeron no ahí no más buscaba un tiro de cámara donde no se vea lo que yo no quería que se viera porque se le iba a ver feo en la nota a mí no pero se los agradezco muchísimo de todo corazón miren de tuve que venir para encontrar los videoqueros esa es la televisión de verdad aquí no ha habido ni una sola mentira me voy a referir a esos caballeros de cierta edad que siempre vienen a estos eventos así que están todos aquí un viejo muy amargado porque no pasaba eso tomaba todos los días un vaso de leche con yeso al cierre de nuestra edición informativa queremos realizar una invitación a la comunidad para las actividades que están programadas para este fin de semana ya para este día sábado se va a celebrar en nuestra comuna el día del niño mañana desde las 15 horas 3 de la tarde en plaza de armas de nuestra ciudad y posterior a ello se va a realizar también el lanzamiento de la campaña de la teletón año 2017 en plaza de armas de nuestra comuna y además también queremos invitar a toda la comunidad a participar de las fiestas patrias en mi barrio actividad organizada por la junta de vecinos Arturo Prat mañana también desde las 15 horas 3 de la tarde en adelante en su sede social con estas importantes informaciones e invitaciones llegamos al cierre de una edición más de noticias en Empedrado en nombre del equipo de Empedrado Televisión agradecemos su preferencia y le invitamos a informarse junto a nosotros la próxima semana si Dios así lo quiere que tengan muy buenas noches y que descanse Música 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 Música